Y ya estamos aquí en Trápito Santero. Pues bueno, este día vamos a hacer algo especial porque el día de ayer fue cumpleaños de nuestro querido López. Y además también celebrando que en este sano que está superado. Estoy muy contento de poder presumir que derroqué al COVID. ¡Mientos! Yo soy pro vacunas y considero que sobreviví a esta pandemia gracias a las vacunas, pero no tuve malestares. Lo único que fue un sueño que nunca antes había experimentado, un sueño así. Un sueño que de verdad me derribaba. Pues te fue muy bien. ¿A mí no era sueño erótico? Sí, era profundo. Sí, era profundo. Entonces, la verdad que eres parte bien importante aquí, te extrañábamos. Muchas gracias. Muchísimo, estábamos al pendiente. Qué bueno que estás, muy bien. Sí, muchas gracias a todos. Y como sabemos que te gustan mucho las sorpresas, amigo, te tenemos otra más. ¡Adiós! 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 ¡Está increíble! ¡Está increíble! Oye, en cambio, hasta el sentadito igual. ¡Adiós! ¡El sillón! ¡El sillón rosa que siempre le ando peleando a Johanna Vegaviestro! ¡El sillón es increíble! ¡El sillón es increíble! ¡El señor es moto! ¡Como diría Carlitos Arenas! ¡El señor es moto! ¡Claro! ¡Qué deseo puedes pedir! ¡Qué deseo! ¡Está increíble! ¡El deseo! ¡El deseo y asoplarlo! ¡Venga! Lo malo de esos pasteles es que no sabes si guardarlos o comértelos. ¡No! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ándale! ¡Qué pasé! ¡Ahora sí que nos vamos a dar una encerrona! ¡A ver! Porque quiero que aquí con la familia de Sal el Sol, pues puedas platicar con nosotros. ¡Claro! ¡Por supuesto! Toma asiento para conocerte en realidad. En el banquillo de los acusados. Y saber qué hay detrás de tanta maldad. ¡Híjoles! Aquí tenemos, como tú has visto los enfrentados, tarjetas. Yo las voy a mostrar y tú vas a decir lo primero que venga a tu mente. ¿Te parece? ¡Claro que sí! Aquí está. Infancia. Fíjate que fui un, ya sabes que siempre les he dicho y no lo exagero, viví una pobreza extrema, pero la volvería a vivir. Fui muy feliz de niño, no tengo nada que reprochar, pese a que mi mamá pues tuvo que recurrir, porque pues el hombre que me engendró no se abandonó, me tuvo que depositar en un internado. Pero fui muy feliz, muy dichoso ahí con las monjas, con mis compañeros. Tuve, pues muchas, te digo, muchas me faltaron, tuve carencias, pero fui sumamente feliz. O sea, que fueron más los buenos momentos que los malos. Volvería a mi infancia sin lugar a dudas. Fe. ¿A qué le tienes fe? Pues sí, soy una persona de fe. Soy una persona de fe. Siempre he sido, pues, muy devoto. Y aunque he sido, la verdad, muy incorrecto siervo de Dios, pero de la fe me he tomado cuando, pues, en esas, en las duras que siempre la gente pasa las duras. Esto de haber tenido COVID, pues, me aferré mucho a la fe. Sí, porque vi muchos mensajes que ponías, estabas conmovido. Y ayer, el día de tu cumpleaños, dijiste, lo mejor que puedo tener es celebrarlo con mi mamá. Así es, así es. ¿Qué te duele en la vida? Y, pues, tengo muchas aflicciones en el sentido de que me hubiera gustado darle más satisfacciones a mi mamá, ¿sabes? Porque ella, pues, lavó ajeno, limpió casas para poder, este, pagar mi preparatoria, para poder, este, y de pronto, pues, sí me hubiera gustado darle un título universitario, ser médico. ¿Pero ella te lo pedía o era algo que tú hubieras querido? Sí, pero ella, ya sabes, en pláticas decía que, pues, le hubiese gustado tener un hijo, un hijo doctor y me hubiera gustado darle más satisfacciones. Pues, sí, pero ella está orgullosa de ti, aunque mira lo que nos gusta es el chisme. ¿De qué te arrepientes? ¿De esa lengua viperina? Sí, pues, desde luego, muchas ocasiones dañas con lo que dices, con las palabras, juzgas. Entonces, sí, sí me arrepiento, sobre todo porque sé que, pues, en muchas ocasiones, en muchas, pues, uno no se pone en los pies del otro, del prójimo. Y entonces, sé que he herido, sé que he lacerado y sí, sí, ofrezco también disculpas y, este, y sí me arrepiento de muchas ocasiones en que he sido, he sido culerito. O sea que, a lo largo del tiempo, has ido modificando un poco tu manera de darle información, de dar las noticias, las exclusivas que manejas. Sí, pues, mira, los, 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 la, la madurez viene, ¿no?, con, con los años. Una vez dijo, este, Chucho Gallegos, que, pues, ya sabes que es para, una referencia para los comunicadores. Ana María que dijo que la juventud es una, una enfermedad que se quita con los años y, y sí es cierto, te vas, te vas, te vas, te vas, este, haciendo, este, un poquito más de, te vuelves con más cordura, creo yo. He tenido más cordura. Y siempre hablas de tu mami, consideras que es tu adoración lo máximo, quisieras darle más, ¿qué más significa para ti tu mamá? Mi mamá es todo. Todo. Todo, 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 yo, yo no podría vivir sin ella y, y todos los días le pido a Dios que, que ella no me entierre, que ella no me entierre a mí. ¿Qué le dirías frente a la cámara a tu mami que te está viendo, algo que no le has dicho, algo que te ha faltado decirle de corazón a corazón? Le he dicho todo, le he pronunciado todos los te quiero, todos los te amos, pero le agradezco mucho porque, eh, sin, eh, con su analfabetismo, con, con, este, sola me sacó adelante. Ella solita, te digo que, este, boleó zapatos, él, eh, limpió casas y, este, y nunca me faltó un, un, este, un, un vaso de leche, una, una pieza de pan. Entonces, todo se lo debo, siempre estaré, este, eh, en deuda con ella. O sea, ha dado la vida por ti, aunque vivió momentos muy duros. Muy duros, muy duros, muy duros. Pero, ¿a qué edad pudiste empezar a regresarle un poco de lo que ella te dio con tu trabajo? Pues, empecé a trabajar desde muy joven, ya desde la, desde la secundaria, en las vacaciones trabajaba, este, en las, en las vacaciones de verano. Entonces, pues, ya sabes que hacía mandados, luego hacía yo de pronto, este, pues, eh, lavaba atrás, eh, sí, lavalosa en restaurantes. Y, entonces, ya pude apoyar a este, pues, ya sabes que se siente muy bonito, ¿no?, eh, pasar a, a comprar una bolsa de pan y que ya digas, ya, ya coopere con algo. Ay, qué bonito. Oye, y en medio de momentos tristes, ¿cuáles eran sus momentos de alegría? Pues, nuestros momentos de alegría siempre han ido de la mano de, pues, es que mira, eh, para nosotros, sí, ha sido el, los sagrados alimentos, ¿sabes? Entonces, eh, padecimos tanto que, eh, muchas ocasiones, eh, ya lo conté la otra vez, que nosotros no comíamos, este, eh, rosca de reyes el día seis, sino hasta el día ocho, que en una panificadora que está en el centro, las ponían al dos por uno. Entonces, mi mamá se esperaba hasta que las pusieran al dos por uno, y, entonces, este, pues, para nosotros llevarnos esa, ese pedazo de rosca a la boca era, era maravilloso, que no nos importaba que fuera hasta el día ocho. Oye, y además de tu mami, ¿quién es el amor de tu vida? El amor de mi vida, pues, todavía no podría yo, yo, este, yo creo que está por llegar, eh, he tenido, por fortuna, buenos compañeros, buenos compañeros, eh, hombres maravillosos, pero, eh, estoy en la certeza de que el, de que el amor de mi vida está, está por llegar, está próximo. Oye, tú has construido un personaje que es Cafie Villano. Así es. Lo haces tal vez para protegerte de los demás. Sí, claro que sí. Para no verte débil. Sí, 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 porque, eh, parezco, parezco de hiel, pero soy de miel, eh. Sí, nada más que hay que conocerte bien. Así es. Porque eso sí, cuando se enoja, ay, nanita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eres cuando te enojas? ¿Eres rencoroso? Sí, muy rencoroso, ventajoso, eh, me gusta la revancha, eh, no olvido, no perdonar. Pero he ido trabajando, he ido trabajando porque también llevar a, a, a cuestas, este, esos, esas deudas, esas, eh, al único que, que, que perturban los sobresaltos es a, es a uno. Entonces también he trabajado mucho, eh, he ido trabajando el, el perdón y, y, este, y, y ahí, ahí la llevo. No te voy a decir que ya, este. No, 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 eres un santo. Pero, pero, pero ahí he ido, este, he ido trabajando esa parte. Oye, ¿qué te pone realmente de malas? Pues, eh, de las cosas que me ponen muy, muy de malas es la hipocresía, es la hipocresía, eso no, 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 no comulgo yo con ella, de que, este, la gente te dé de pronto un, un rostro y, y te clave la puñalada o, este, o te, te haga boicots. Entonces eso, 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 yo no, 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 no es, no es algo que vaya conmigo. ¿Un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir, pues, eh, me gustaría mucho tener una fundación para poder calzar a, a todos aquellos niños y niñas que, que carezcan de, de zapatos. Mira, pues, hay que hacerlo aquí, a través de Sale el Sol, dice nuestro productor que te puede apoyar. Así es. Para ver de qué manera se constituye una asociación y a qué tipo de personas podemos ayudar. Así es. ¿Te parece bien? Muchas gracias, Ana María. Ay, pues, esto fue, enfrentados con el gran villano, Alex Carmen. Te queremos, te queremos, te queremos, casi te queremos. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Felicidades, gracias. Disculpe, a ellos. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas, gracias. A ver.